Durante la Semana Santa se resalta el buen comportamiento de los turistas y doradenses en los espacios públicos y en los balnearios, pero también se había un alto porcentaje de accidentalidad dentro de la zona urbana. A pesar del buen comportamiento de los doradenses y turistas en las actividades nocturnas y visitas a balnearios del municipio, durante la Semana Santa fue un porcentaje alto como resultado de accidentes de tránsito por la falta de respeto y responsabilidad en las vías. Hubo un comportamiento digamos aceptable en cuanto a seguridad y convivencia ciudadana, especialmente porque esperábamos bastante flujo de turistas en el municipio donde estuvieran obviamente consumiendo servicios de ocio en los establecimientos de comercio nocturnos y en los balnearios de la ciudad. Podemos decir que hubo un comportamiento moderado en donde sí tuvimos bastantes accidentes, fue en las vías de municipio, accidentes de tránsito. De hecho, el último accidente reportado tenemos un joven que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos con pronósticos reservados, sin embargo, las posibilidades de que salga pronto de esta unidad son muy altas, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.